Antes de empezar el vídeo, te quiero pedir como un favor muy especial, a que te suscribas a mi canal. Ya que así estarás pendiente, de toda mi actividad, también ayudarías al canal dejando comentarios, sobre de qué tema quieres que hable, bien sea de animación, videojuegos, tops, entre muchos temas más. Tampoco te olvides de dejar tu pulgar arriba, sin más comencemos. En un vídeo anterior, hablé de un tema bastante parecido al que hablaremos hoy, este tema, era sobre la caricatura, un show más, la cual llegaría a su triste final. Si quieres ver el vídeo del que te hablo, te dejaré el link en la descripción. Somos Osos, o Escandalosos en Latinoamérica, es una serie animada, ¡Gracias! Dos premios internacionales en el año 2016, el primero de ellos fue, los premios ANIE, el cual fue nominada, al mejor Storyboard, en una producción animada para televisión, y radiodifusión. Y el segundo fue, los premios BAFTA, de la cual quedo ganadora, como la mejor serie de animación. La serie fue muy exitosa en su momento, llegando a tener una audiencia exagerada, pero como todo lo que empieza acaba, esta serie no tuvo su excepción. Con solo dos años al aire, ya la serie animada tiene sus días contados, pues, a principios del 2017, la cadena anunció, que la serie terminara, el 10 de febrero del año 2017, con un episodio titulado, Pila de episodios de Snifles. Tal cual como un show más, que llegó a su episodio final, a esta serie le pasara lo mismo. No se sabe por qué motivo exactamente, fue cancelada, si fue por baja audiencia, o, por otra serie animada, que sacara la misma cadena. Lo que si sabemos, es que la serie que hizo reír, a muchos niños, tendrá su final, triste, pero cierto. Espero que les haya gustado el vídeo, recuerda dejar tu opinión en la caja de comentarios, si es primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal para más tops y curiosidades. Sin nada más que decirles deseo un excelente día.